Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Constanza y mi hijo se llama Erkan Hola, di hola Y el día de hoy es, yo creo que el día más importante de todo el canal Lo he estado esperando desde que supe que estaba embarazada Es el cumpleaños número uno de Erkan, o sea, no es el cumpleaños, hoy día es la celebración Estoy demasiado, demasiado emocionada, pero ya tenemos algunos problemas O sea, yo, porque uno, las cosas dulces se me olvidó pedirlas para hoy día Y las pedí para el 7, que es su cumpleaños, cumpleaños, que igual le vamos a hacer algo Pero no como lo diría Entonces uno, ahora voy a tener que ir a comprar las cosas dulces Y además se me perdió la cosita para conectar esto, que es para cargar la cámara A el enchufe normal, entonces ahora voy a tener que ir a comprar eso también Y ir a buscarlo porque ni siquiera sé como dónde lo venden Así que vamos a ir a ver si lo encuentro Ahora son las 10 y media de la mañana y voy a ir a buscarlo Si no encuentro el enchufe de la cámara, lo grabaré con la cámara del teléfono nomás Pero yo preferiría grabarlo con la cámara, así que acompáñennos Conseguimos el primero, era esto Ahora vinimos a comprar el outfit para el cumpleaños Así que les voy a estar mostrando las opciones ¿Vale? Y победas Ya son las 3 y media Ya pude comprar todo como vieron en el video anterior Compré el cable para la cámara Ya la cargué, ahora por fin estoy grabando con la cámara Compré todas las cosas dulces también Me compré este vestido Y unos pantalones también Así que fue una mañana muy 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 productiva ¿Qué opinas Erkan? ¿Y ya va a ser tu cumpleaños? ¿La celebración de tu cumpleaños? ¿Sí? Así que eso Ahora yo ya como pueden ver me arreglé El Erkan también está arreglado Y ahora va a comer algo para ya irnos en un rato más ¿Cierto? ¡Si es que sí! ¡Cuál es tu cumpleaños! ¡Cuál es tu cumpleaños! ¡Cuál es tu cumpleaños! ¡Suscríbete! 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 Ya está todo casi listo para empezar el cumpleaños Ya decoramos todo y solamente hay que esperar a que sea la hora ¡Qué pinos! Y esta es la torta que le mandé a hacer al Erkan Es como tipo servar Quedó demasiado, demasiado bonito Después se las voy a mostrar sin papel ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Qué lindo, no? Sí, qué lindo. Me gusta. 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 Me regalo. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Fui. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!